Hola Toma El mero faro Todo con madre, pero se lo cubrió Pero, tuvo con madre ¿Dónde se va? No, 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 no No, 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 no Colmar El Flaquillo si trae Guillermo va a ser rojo A lo mejor si No, no se Yo le veo Yo pienso que si 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 le hace Está chido el chorno Así como dorado Si 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 Pobre Plaquira, Colmar, hija, con el copete corta el aire cuando se agacha. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Pobre Plaquira, con el pelo de acá, que sirve de alerón. Piña Rico, con el poquita corta el grano de acá, que sirve de alerón. Híjole se salvó de la cuerda si no se se caía Híjole se salvó de la cuerda si no se caía Híjole se salvó de la cuerda Híjole se salvó de la cuerda